Muy buenas tardes, estimados amigos y lectores de Progresoy.com, el periódico del puerto. Yo soy Oscar Pérez y hoy les vamos a presentar otra entrevista. Vamos a realizar otra entrevista a otro de los políticos que están realizando campaña en este proceso electoral rumbo a las elecciones del día 6 de junio. En esta ocasión vamos a entrevistar a Eric Rijani, González, candidato del PAM, a diputado local por el noveno distrito. Por protocolo, pues, nos colocamos en el tapabocas y vamos por él a su casa de campaña, aquí por el rumbo de la fuente. Vamos a abordarlo, candidato al noveno distrito. Hola, Eric. Buenas tardes. Buenas tardes, Eric, aquí corriendo. ¿Cómo están, caballeros? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Eric. Bienvenido a Bordoconprogresoy.com Y nos ponemos el cinturón que siempre se me olvida. Sí, a mí no se me olvida. ¿Cómo estás, Eric? ¿Corriendo con la campaña? ¿Estás terminando la caminata en estos momentos? Es correcto. Además, puedes bajar un poquito al aire porque ando bien caluroso. No te preocupes. Y hoy sí no me puedo dar el lujo de enfermarme. No te preocupes, no te preocupes. Aquí todos los servicios para los políticos que entrevistamos. Eva Soho, candidato nomás. Oye, ¿cómo está la campaña, Eric? Cuéntanos. Bien. Aquí al auditorio que te va a ver. Pues mira, yo creo que... Pues te dicen... Yo voy a contar como decían hoy en la mañana que estuve con unas personas. Y digo, no, pues que me estoy yendo a caminar. Y pues dices, 10 de la mañana. Una, 38 grados, una sensación de 42. Te dicen, ma, qué flojera. Con otra palabra. Ajá. Pero la verdad, no, no, no me da flojera. Está padre, estás conociendo personas. O sea, te dijeron que como que... Como que no era hora para que fueras a caminar, ¿no? Ah, como que... ¿Por qué vas ahorita? Y la verdad es que tengo 12 municipios. Correcto. Y pues la verdad no estoy quedando en la zona de confort. Estoy tratando... Que es acá. Estoy recorriendo todo el distrito, sin importar el tamaño del municipio. Y sin lugar a dudas, el tiempo no va a dar. O sea, son 55 días de campaña. Sí, fue muy corto el tiempo. Muy corto. Y ahorita quedan 20, ¿no? Muy corto. Ya estamos 18 prácticamente. 18 de campaña. Fíjate. Y mira, yo solo en estos 18 días tengo programadas 28 caminatas. ¿28 caminatas? 28 caminatas. Yo estuve caminando prácticamente dos veces al día. Hago una matutina y una vespertina. La verdad es que ya... Ya me ayudó con unos kilitos allá. Es un buen cardio. Es un buen cardio. Cada caminata es de dos horas y media, tres horas. Y pues estás con el solecito, sudando, caminando a un pasito certero. Y tú male. Si te echas dos al día, pues estás caminando cinco horas al día. ¿Y cómo está recibiendo la gente a Eric Rijani y su proyecto? Muy bien. La verdad es que creo que el hecho de que sea mi primera vez como candidato, pues me permite tener una cercanía. Creo que tengo, pues, una empatía con las personas. Pues todavía, pues es una candidatura ciudadana. Yo soy más ciudadano, como decías ahorita, que político. Yo creo que soy candidato nada más. Y lo que yo quiero hacer es darle un giro a muchas cosas que están un poco descartonadas, ¿no? Sobre la idea de lo que un servidor público debe hacer, cómo lo debe hacer. Como un diputado en este caso, ¿no? Sí, como el servidor público que es, como el diputado local. Yo creo que podemos darle un giro importante. Yo traigo, pues, una inercia de trabajo que, pues, vamos a decir, la heredera de mi papá. Correcto. De Roberto Rijani. Que él era una persona que siempre fue tempranera. Yo creo que una de las claves para salir bien es levantarte temprano, estar activo. Y sobre eso, empezar tus actividades del día. Él era muy tempranero, era constante. Tomaba su café aquí en el Cordobés. Era parte de... Se iba después aquí a sus oficinas. Estaban a la salida de la media progreso. Don Bob, claro que sí. Mi papá llegaba a la oficina 8 de la mañana. Atendía la primera salida. Todo venía aquí al Cordobés. 9 y media, 10 de la mañana. Aquí hacía el WhatsApp. Cuando no había el WhatsApp. Era el WhatsApp aquí. Aquí en el Cordobés hacía el WhatsApp. Te enterabas de todo. Es correcto. Llegaban y les contaban qué pasó ayer en la tarde. Oye, ¿no veniste al Cordobés? A veces escuchaste que dijeron. Oye, ¿supiste que le robaron a fulanito? Oye, ¿supiste que fulanito está en el hospital? Sí, es totalmente cierto. Ahí era todo. No era el punto de reunión. Era el WhatsApp de progreso. Era el WhatsApp. Ustedes venían acá al WhatsApp. Y luego se regresaba a la oficina. Luego iba a comer. Luego regresaba a la oficina en la tarde. Y luego otra dosis de WhatsApp como a las 6 de la tarde. Sí, sí, sí. Y luego épocas como esta que ya estábamos de béisbol. Ya a las 6 y media se retiraba. Para ir a ver el béisbol a mi casa. Que es una de las cosas que más compartimos siempre. Buenas épocas. Buenas épocas. Buenas épocas. Entonces tú, siguiendo, aplicándote como lo hizo tu papá en vida. Trabajando, trabajando. Entonces territorio. La dinámica de chamba. Yo creo que fue algo que me ayudó mucho cuando estuve, cuando tuve la oportunidad de ser servidor público aquí en progreso con el tema de Prolimpia. Ajá. El hecho de, una de las, de las principales normas que ejercí, pues era, pues siempre, pues ser el primero en llegar y el último en irte. Ah, ok. Tratar de no tener oficina, sino estar trabajando en la calle. Viendo, porque ahí es donde estaban, donde estaba la acción, pues, donde más se necesitaba la presencia del líder. Donde, donde tenías que tener, estar recabando la información para ir desarrollando sistemas de trabajo. Yo creo que eso fue una de las principales cosas que, que, que me ayudaron a poder implantarlo, a poder marcar una pauta de trabajo. Y, pues, yo creo que lo podemos hacer igual, darle este giro desde la diputación. Yo creo que es muy importante tener contacto con la gente. Eh, mi mamá, que, que ahora es maestra jubilada, que fue maestra de primaria muchos años. Sí. Loli, saludo. Sí. Quiero mucho. Eh, para ella, ella me, me inculcó varias cosas. Pero, creo que el principal, a su manera, es el servicio público. Es dar un poquito más. Como maestra, pues, ella no se conformaba con enseñarles a leer. Siempre había, esa preocupación por el niño que no, que llevaba dos días sin ir a clases. Dar el plus, ¿no? Dar el plus. Dar, creo que, dar un poquito más, preocuparte un poquito más. Ya hoy no es una opción. Yo creo que ya hoy es indispensable. Una necesidad, claro. Una necesidad. Porque queremos, pues, marcar una pauta distinta. Yo tengo, yo lo he dicho en varias ocasiones. Tengo un maestro, que se llama la maestra Alejandro Nieto, un urbanista, arquitecto, cuando estuve en la maestría. Y él decía, una de las frases que más me impactaron ya como adulto, es que no hay que trabajar por inercia. No porque los otros hayan hecho cinco, con hacer seis vas a estar bien. No. Hay que analizar el puesto, ver cuáles son las opciones, dónde puedes trabajar, dónde puedes mejorar. Y si puedes sacar diez, pues saca diez. No más, ¿por qué te vas a conformar con seis si este da para diez? Y es lo que debemos hacer. Yo creo que como representante, como diputado, pues, hay que estar, tener una dosis de trabajo que a lo mejor se ha perdido. No porque sean malos, flojos, sino se ha perdido, porque ha sido por inercia, porque siempre ha sido así, él no salía a la calle. Sí, se quedan en la oficina, ¿no? En el trabajo de oficina. Se olvidan del contacto que hoy tienen con los ciudadanos para pedir el voto, y luego suben y bye, bye. Si algo es que me han pedido, digo, no me reclaman, me lo piden. O sea, a ese punto, casi me lo ruegan, por favor, regrese. Los ciudadanos te piden. Eso te lo piden, es lo que más me piden. No me piden... Dame apoyo, o sea... No, me piden vuelva, ojalá, así con esas palabras. Para estar atento de lo que se requiere en la comunidad. Y no te piden que estés en la puerta de su casa. Te piden que regreses a Motul, que regreses a Trechac Pueblo, que regreses a Trechac Puerto, a Muchupip, que regreses. No necesariamente golpeando puertas, pero que estés cerca, que escuches. Y no te lo... De verdad, ya no es ni reclamo. Yo creo que ya es un cierto cansancio en el tema, que ya se lo piden. Lo piden, lo solicitan. Por favor, nada más vuelva. Así como ya está viniendo a pedir el voto, vuelva, por favor, antes. No cuando vuelva usted a querer hacer otra cosa. Yo estoy convencido que una de las metas que tengo que tener es destinarle un número de días a la semana a hacer trabajo territorial. Hacer trabajo territorial. No necesitas poner una casa de enlace en cada municipio. Necesitas tener presencia. Regresar. Necesitas, vamos a decir, destinarle un día a la semana. Un día a la semana a salir a un municipio. A mantener ese trabajo que hoy se realiza. A como le quieras ver, pero salir un día. Destinárselo a un municipio. Y si eso lo haces una vez por semana, cada mes ya cubriste cuatro municipios. En tres meses ya le diste la vuelta a todo tu distrito. Eso quiere decir que lo puedes hacer cuatro veces al año. O sea que hoy ningún diputado hace, ¿ah? Pues hasta donde yo sé no, yo creo que hace falta ese factor, ¿no? Ese ángulo del puesto. Creo que hay que exprimirlo. Tal vez en lugar de llenarte de muchas comisiones, pues tratar de mantenerte un poco menos para que puedas salir a la calle. Buscar las prioridades y trabajar sobre ellas. Pero teniendo siempre el contacto con la gente. Porque también el otro factor que le falta, este, el diputado como gestor. Es una faceta que... Esa es la de sus principales facetas, ¿no? O sea, hacer gestoría en favor de su distrito. Exactamente. El diputado como gestor yo creo que es a lo mejor un poco más conocido. Pero si no tienes el contacto con la gente, ¿qué gestionas? Pues gestionas lo que a tu buena mente, pues, tengas idea. Pero a lo mejor la idea no es la correcta. Claro, o no es lo que se requiere en la comunidad. Cuando vas a construir un plan, pues, ¿de dónde partes? De lo que hay. De lo que hay y de lo que estás enterado, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, ¿tú qué tienes que hacer? Pues tienes que estar enterado. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Para dónde vamos a ir? Hoy yo lo veo. Una de las principales necesidades son el tema de salud. La salud está siendo sumamente golpeada porque además aquí en México ya se nos conjuntó un doble golpe que uno es, pues, la pandemia, que ese fue a nivel mundial. La pandemia, sí. Pero ni más, nuestro sistema federal de salud nos agarraron en una transición con la desaparición del Seguro Popular, con la creación del Insabi. Sí, con muchos cambios en el sector salud y en el gobierno en general. Que no se lograron concretar. Nos agarraron a medias tintas y yo creo que en gran parte también ha sido un golpe eso. Esa transición que buscaban hacer. No te puedo decir si era buena o era mala. Pero nos agarraron en una transición que no permitió que cuaje. Ya no veo cómo vaya a cuajar ahorita en la plena crisis en la que estamos, ¿no? Está complicado. Pero nadie, no me dejaras mentir que el que va al Seguro Social, el que va al Issste, difícilmente ahorita encuentra los medicamentos que antes he encontrado. Las citas están muy complicadas. Hay alas enteras de los hospitales que están cerradas. Para gestionar una cirugía es realmente un tema muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Al ser rebotados allá, la gente recurre al sistema estatal. Y el sistema estatal, pues, tiene lo que tenía, pero ahorita se está saturando con el COVID y con todos los que no están teniendo éxito en el sistema federal. Ok. Entonces, yo creo firmemente que ahí hay que reforzarlo. Ya lo había intentado el gobierno estatal. Creo que pasó una iniciativa el año pasado para buscar reforzar el sistema de salud con el Congreso. ¿Y no se dio? No se dio. Dejémoslo en que no se dio. Y justamente cuando más la necesitábamos. Por eso es importante, igual, que el gobernador tenga esa fuerza, como dicen ustedes, desde el Congreso para que puedan... Y lo digo, no soy el gobernador, yo creo que todos los yucatecos necesitan ese respaldo. Porque hoy por hoy, el punto que puede nivelar un poquito el tema del sistema federal que está fallando es el sistema estatal. Creo que hay que respaldar el sistema estatal de salud con presupuesto. Hay que trabajar mucho en la medicina preventiva. La medicina preventiva, Oscar, pues, lo sabemos todos. Yo creo que aquí en Yucatán tenemos un rango muy alto con el tema de la diabetes, la hipertensión, las damas embarazadas, que son nuestra principal gente de riesgo y que hoy por hoy, pues, si quieren medirse, pues, tienen que ir a una clínica. Entonces, vas a controlarte, pero te estás poniendo en peligro. Tenemos que trabajar mucho sobre la medicina preventiva, para que... Porque como política pública es muy bueno y para la gente es mejor. La medicina preventiva para un diabético y tenerlo controlado es la gloria. Porque una vez que entras en alguna crisis, una herida, una cortada... Es un diacrucis. Lo he visto de cerca con amigos, con empleados. Una herida es un tema... Entonces, yo lo que veo entre sus prioridades está el tema de la salud. Sin duda. La salud, medicina preventiva. Yo quiero trabajar, porque lo que he visto, trabajar con el médico 24-7, es un programa muy interesante que ayuda mucho a la gente. Reforzarlo allá, que tenga más cobertura y que su amplitud de servicios, pues, sea más... Más gruesa, que pueda dar más medicamentos, que la atención del médico sea un poco más amplia. Es un concepto interesante, pero que es muy necesario. Hay otro programa de médicos a domicilio. Médicos a domicilio que presta visitas médicas a personas que están postradas, que no se pueden movilizar. Y eso que lo hacen cada 15 días, 3 semanas, poderlo integrar más a nuestra sociedad, sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, sería muy importante. Y en el distrito, ¿no? Sobre todo. Claro, claro. La verdad es que, como te digo, en mis visitas, es de las cosas que he detectado que son más necesarias hoy por hoy. También tenemos, pues, sin duda, la segunda que te van a decir todos, chamba. Trabajo. 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 Y el que tiene un negocio, apoyo, que se den las condiciones, para que ellos puedan tener un estilo de vida. No ser éxitos. Tener un buen estilo, un estilo de vida decente. Yo creo que hay muchos emprendedores que nacieron con la pandemia. Creo que te lo comenté en algún otro momento. Sí, muchos. Muchísimos. Empezando con las llamadas ninis, ¿no? Nenis. 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 Nenis, no, nininé, perdón. Nenis, que ya son, ya son, este, muchas de ellas ya comerciantes consolidadas en menos de un año. Hay talento. Hay talento. Hay talento. Hay talento. Tienen un carisma impresionante. Y están chismeando, y están comentando, y están haciendo su venta. Y anímense, está bueno, y compartan. También va a haber apoyo de Erie Rijani para las emprendedoras. Yo creo que ellas como emprendedoras tenemos que respaldarlas. También para las mujeres. Los negocios de las mujeres los tenemos que respaldar. Tenemos que respaldar a pequeños negocios, emprendedores. Y al mismo tiempo también ayudarlos para que haya más capacitación, para que haya más acompañamiento. Yo creo que se puede hacer, sacar de algo malo como lo fue la pandemia, como lo es la pandemia, la situación económica que estamos viendo. Tenemos la oportunidad con el número de emprendedores que tenemos. Hacer una diferencia. Si los apoyamos, y si cada uno de esos emprendedores, que es una empresa de uno o de dos, se convierten de dos o de tres, o de tres o de cuatro, pues prácticamente estaríamos duplicando el empleo. Qué bien quedó acá. Y no solo eso, que también ellas, además de que se beneficien, ya están generando empleo para otras personas. Sí, claro. Ya está para los repartidores, para gente que les ayuda. Está impresionante. Se genera una cadena de valor. Sí, definitivamente. Que eso ayuda para todos. Y esa es la reactivación económica que estamos buscando, independientemente de que se busque atraer inversiones, independientemente de que se están sentando las condiciones jurídicas. Porque es lo que tiene aquí Yucatán. Hay una certeza. Y es lo que el empresario busca. Un lugar que donde va a invertir, pueda saber que su inversión va a tener un crecimiento a largo plazo. Yo creo que aquí, uno de los principales atractivos, que es otro tema, que para mí es muy importante, es el tema de la seguridad. Seguridad, correcto. El Estado, pues sin duda, es uno de los más seguros, si no es que es el más seguro. Pero siempre hay un espacio para crecer. Yo creo que hoy por hoy, la seguridad pública va bien, pero podemos, hay aire de oportunidad. Tenemos que capacitar a nuestras policías. Tenemos que darles mejores elementos, para que ellos puedan hacer un mejor trabajo. También aquí, pues el que no lo sabe, tenemos que reforzar el tema del robo a casa habitación. El robo a casa habitación. Entre el tema de la seguridad, los robos, que son... Sí, hay que darles las herramientas a la Secretaría de Seguridad Pública. Hay que darles herramientas para que puedan ser más efectivos. Porque igual los ladrones igual se modernizan, perfeccionan sus técnicas, y los policías también tienen que estar a la vanguardia de todo. Yo creo que, como me decía un amigo, hay un know-how del delito. Sí, definitivamente. Ya tienen un know-how, que es como le dicen los gringos, a transmitir cómo hacer las cosas. Sí, sí, es cierto. Y eso, pues tenemos que preparar a nuestras policías, para que se sobrepongan a esas técnicas, que van desarrollando el crimen. Tenemos que darles la oportunidad, que tengan capacitación. Vamos a respaldar, creo que se está haciendo un buen sistema, una gran iniciativa, el tema de poner cámaras, más cámaras. Es un disuador, y al final de cuentas te permite traer elementos físicos, en el caso de que haya un delito. Respaldar la iniciativa de que haya más cámaras en nuestro estado, siempre va a ser mejor. Tenemos que trabajar, sobre todo, yo insisto mucho con el tema de la capacitación. Porque hay muchas áreas de oportunidad, pero también, no solo para sobrellevar a un mejor término cada caso, sino también tenemos que ayudarlos para que los derechos humanos sean respetados. Concientizar, trabajar. Mi papá, siempre meto a mi papá, mi papá siempre decía que todo peso invertido en educación, es un peso bien invertido. Definitivamente. Y eso creo que lo tenemos que reforzar. Oye, Erick, y yo hasta me detuve, estoy esperando hacerte la pregunta, con el tema pesquero, ¿qué tiene Erick Rijani para el sector pesquero, que es el motor de nuestra economía? Tenemos que trabajar con ellos, tenemos que ayudarlos, tenemos que reforzar la Secretaría de Pesca y Aguacultura Sustentable de Yucatán. ¿Fues de funcionario también de allá? Sí, cómo no. Tuve la oportunidad de ver muchos aciertos, pero también muchas áreas de oportunidad, como progreseño, con conocimiento de dinámica, aunque yo nunca he estado dedicado a la pesca, pero creo que todos los progreseños siempre estamos involucrados de una u otra manera, ¿no? Así es. Y veo situaciones que son del día a día, en las cuales se puede dar solución. La Secretaría de Pesca, una de las principales que ya está impulsando, porque necesitamos que se constituya, que se concrete, del presupuesto, es que las tarjetas, las libretas, las tarjetas de mar, las tarjetonas de mar y las libretas de mar, que los cursos los dé el gobierno estatal, que los regule el gobierno estatal. ¿Directamente? Directamente, para que el costo sea mínimo. No tenga que ser una capacitadora, que les va a cobrar una cantidad más alta. Y luego se vuelve, se pone a especular allá con muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que trabajar sobre eso, para traer eso, y que sea una capacitación verdadera, que ayude al pescador, porque es una capacitación que ayude, es para que ayude al pescador, para que pueda desenvolverse en su labor de manera segura, que de verdad lo ayude, y que no les cueste tanto. Yo creo que esa es una de las principales cuestiones que tenemos que dar. Yo creo que las gestiones ya las está iniciando el gobierno estatal, pero a la hora de que se corone eso, necesitamos asentarlo en el Congreso, porque eso va a tener un costo. Sí, claro, claro. Y eso tiene que incluirse dentro de los programas que va a tener la Secretaría de Pesca. Tenemos que reforzarla también, porque hoy la pesca, pues prácticamente se rige por la ley federal. Y pues con la pesca, con los pros y los contras que pueda tener, pues de entrada, hoy por hoy está muy centralizado en Mazatlán. Es así. Hoy sí hasta se evidenció mucho ahora con el tema del apoyo pesquero federal, que no había con quién recurrir. Es que sí me lo dieron, pero no me lo dieron, pero se lo dieron a otro. Y buscabas por todos lados un teléfono donde pudieras ir y no encontrabas quien te contestara. No había contacto con nadie. Con nadie. Buscabas una oficina, ibas a la oficina de bienestar, pues nada, no sabe nadie. Entonces tenemos que hacer que la Secretaría de Pesca y Ojo Cultura Sustentable de Yucatán cobre más relevancia, que pueda centralizar varias de esas cosas. Y atender realmente las necesidades reales de los pescadores. Claro. Falta mucha información, o sea, mucha información. Lo he visto porque muchas veces en una sentada de cinco minutos con un grupo de pescadores, les das claridad. Porque no se distingue muchas veces qué le corresponde a quién, qué le corresponde a la Capitanía de Puerto, qué le corresponde a Conapesca, qué le corresponde al gobierno del Estado. Y eso es una información que debería ser básica. Porque si no, ¿a dónde vas a pedir? ¿Dónde vas a capacitar? Y eso lo tienen que tener todos los pescadores. Debemos ayudarlos para que haya más claridad. Yo creo que se puede hacer acercarle más los programas, que no se vea como algo lejano. ¿Me explico? Pero eso requiere que se refuerce en el presupuesto a la Secretaría de Pesca. Habría que revisar, echarle un ojo a la ley de pesca, también. Hay un par de temas para que pueda tener un poco más de fuerza y complementar, tal vez suplementar, algunas acciones que no se están realizando por parte del gobierno federal. Yo creo que se puede llevar a convenios en los cuales la supervisión se pueda trabajar de la mano y así llevar las pescarías de manera sustentable. Ya no es pensar en hoy, es pensar en la próxima generación. Sí, y precisamente por ahí el tema de la pesca furtiva, igual, Erick, igual yo creo que hace falta legislación a nivel estatal, porque... Desde luego. Igual, bueno, la hay, la federación pues tiene allá sus reglamentos y todo, pero igual he escuchado por parte del sector que pues hay falta de vigilancia, se hacen de la vista gorda, especies ilegales, es el caso del pepino de mar que pues todavía se sigue pescando y se sigue, se sigue exportando y pues nadie dice nada. Sí, yo creo que hay que reforzar la ley estatal en ese aspecto, ayudarlos para que pues se cumplan. Hay muchas, la gran mayoría de los yucatecos, la gran mayoría de las personas, de los hombres de mar, de las mujeres de mar, son muy respetuosas de las vedas, son muy respetuosos porque saben que a mediano plazo respetarlas es lo mejor para todos ellos. para todo el sector. Hay grupos que no lo ven así, hay grupos que están aquí para estar trabajando todo el año y tal vez no son ni de aquí, pero que son los menos. Pero que ese trabajo de pesca sin respetar va comiéndose el producto que va a ser para los próximos años. Sí, sí, de las próximas generaciones como comentabas. Como marabunta, pues. Oye, Erick, y a todo esto, pues al principio comentabas, es tu primera vez que incursionas ya en una campaña. ¿Ha sido difícil, Erick, para ti? ¿Ha sido complicado? ¿Te has rodeado de un buen equipo? ¿Ahí la vas llevando? ¿Cómo has logrado ese trabajo para involucrarte en los municipios que tú aquí eres conocido? Pero pues allá ahorita te estás dando a conocer? Pues mira, yo conocía varios municipios. De hecho, pues yo soy transportista, yo me dedico al transporte de carga y pues muchas veces somos carreteros. Me ha tocado trabajar en distintos municipios, pero pues no es lo mismo estar tratando con las personas. Yo creo que esta primera aventura que estamos teniendo pues es muy distinta. No me ha costado trabajo, creo que me ha costado mucho menos trabajo de lo que yo pensé, porque creo que la circunstancia, esta misma circunstancia de la pandemia, como te decía hace un rato, me permite caminar y tocar casa a casa y escucharlos. Trabaja, es mi primera vez, trabaja más el candidato, pero pues todavía puedo echarme mis cuatro o cinco horas al día caminando y no lo resiento. Pero es lo padre, a lo mejor que esa sería la parte complicada, pero lo padre es conocer a las personas, escucharles. Me ha gustado mucho, creo que podemos hacer muchas cosas para ayudarles y no es necesario, no es una cuestión de recursos, no es una cuestión de imposibles, es una cuestión de voluntad. Oye, y en este caminar por los municipios, dejando a progreso de último, en los otros municipios hay algo que te haya llamado la atención, que te haya solicitado la gente y que digas es que cuando yo llegue voy a trabajar por esto para tal o cual municipio. Hay varias cosas, pero te voy a decir una en particular que la verdad yo había tenido el contacto pero tal vez no como ahora el tema del Enequen. ¿Ah sí? El Enequen creo que hoy tiene una oportunidad muy grande a nivel internacional, creo que esta misma transición de las fibras sintéticas, de desaparecer las bolsas de plástico, de regresar a lo naturales, le da una oportunidad a que resurja un poco el Enequen, tal vez no va a llegar a su época dorada como lo fue, pero creo que el mercado está dando las oportunidades para que haya una persona que se dedique a la siembra del Enequen pueda tener una vida pues buena, generosa, yo creo que tenemos que trabajar sobre ello. En mi distrito, estando Motul, estando Vaca, estando Techa Pueblo, tenemos al corazón de la zona de la equinera. Así es. Tenemos 5 de las 10 desfibradoras que hay en el estado y hoy por hoy las desfibradoras trabajan 3 días a la semana, 2 días a la semana. ¿Sabes por qué? ¿Por? Porque no hay el producto, porque no hay el Enequen. Te lo dicen, yo por mí trabajaría a diario, lo que estoy produciendo se está vendiendo. Fíjate, están exportando, supongo. Están exportando, el mercado internacional está ávido de Enequen. Tenemos que retomarlo, yo sé que... Y tenemos hasta las extensiones, ¿no? Todo, se tiene todo. Yo creo que es un... ha faltado esa inversión en ese sentido. Yo creo que era muy importante que el mercado internacional tuviera esta reacción, que no la teníamos antes. Yo creo que había muchos competidores en otros países que a lo mejor lo desarrollaron de otra... de una manera más eficiente en otros puntos del tiempo. Sí. Pero hoy ya el mercado exige más y nos da la oportunidad de ponernos las pilas y de salir, porque ya tiene precio. Entonces, ¿hay oportunidad entonces ahí? Yo veo que hay una gran oportunidad. Yo creo que es un tema que me gustaría mucho llevar, porque además impulsamos otra línea de trabajo y regresa la pesca. Todo está conectado. Sí. En el 95, 96, que cuando se termina se liquida Cordemex, pues muchísimos en el que enero se volvieron pescadores. Sí. Sí. Familias enteras, ¿ah? Y entonces, pues hoy que a lo mejor la pesca pues no está en su punto más alto, darle alternativas como se había planteado acá en Progreso con el tema del turismo, darle una alternativa. Diversificar las actividades económicas. Exacto. Y el NQM tiene una particularidad que, vamos a decir, que si lo sembramos hoy, Oscar, pues va a tardar tres, cuatro años en que puedas hacer un primer corte efectivo. Porque tiene que tener ciertas características el corte que vas a usar. pero en esos tres, cuatro años ya hay mucha tierra que ya está lista. Hay muchos sembreros que ya están hasta abandonados que los puedes reutilizar. Tenemos que empezar hoy para que en tres, cuatro años podamos ser competitivos. Este tema de la reducción de los plásticos no se va a ir. No, es una tendencia que va a ir creciendo cada vez más. Entonces, es invertir ahí. Es una inversión segura. Nada más hay que ver que sean personas que quieran trabajarlo. Y hay que volver a ver el Enequem como un medio para tener una vida digna. Gran parte de las personas que hacen el corte del Enequem de los que tienen un sembrado de Enequem son personas adultas de tercera edad. Porque te dicen no, pues en su momento imagínate hace 20 años cuando estaban con el tema del Enequem que lleve de bajada es una generación que creció pensando que el Enequem no servía para nada. Sí. Es una generación. Y que pasó esa época dorada y ya estuvo. Y listo, ¿no? Y entonces, pues mira pues se volvieron a los que le tuvieron la dicha pues de tener estudios se volvieron arquitectos se volvieron ingenieros pero los que no pues se volvieron choferes empezaron a trabajar en alguna maquiladora que a lo mejor si volteas a ver a lo que puede ser el trabajo del Enequem podrían hasta compaginarlo o hacerlo como un medio de vida y que tengan una vida decente que puedan tener bien su casa que su familia pueda tener pues todos los servicios se puede hacer pero pues hace falta demostrarles que tienen el respaldo para empezar con esta aventura para que cuando en dos años tres años vean ya un sembradío y puedan decir ya con esto me voy a dedicar directamente al Enequem Interesante, ¿sí? Interesante es un nuevo campo que pues yo igual pensé que pues ya no había para dónde pero como tú comentas en este caminar por los municipios de tu distrito hay pues hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades y eso sí no es un invento mío es el mercado internacional es la tendencia a la desaparición de las fibras sintéticas y eso nos va a dar la oportunidad obviamente te lo digo tampoco es va a ser el negocio multimillonario ni va a ser el negocio de la noche a la mañana pero sí es una gran área de oportunidad para que las personas tengan una vida digna desarrollando esa labor es algo que para mí es indispensable otra cosa que hace mucha falta pues aquí como decimos en progreso el manejo de los residuos sólidos ¿cómo es ese tema? hay muchas áreas de oportunidad para trabajar hay muchos municipios donde pues no tienen una infraestructura para poder darle buen fin a sus residuos sólidos y sin duda también más de la mano el cuidado de nuestras aguas las aguas en Yucatán como te diga nuestra orografía pues nos permite que que si paramos ahorita Oscar y trabajamos una máquina y hacemos 7 metros sacamos agua un pozo y si te vas 50 kilómetros para adentro también lo puedes hacer tenemos acceso a agua es una gran bendición pero tenemos que cuidarla tener ese acceso tan cercano hace que corra peligro de cualquier acción que podamos tener mal una batería que la tires a un pozo puede contaminar si no estoy mal no sé son 5000 litros de agua y si hay casos hay muchos casos imagínate el aceite aceite de cocina como daña tenemos que tener más cuidado porque al final de cuentas todo nos regresa como no sé como bendito Dios el tema de las mareas rojas que hasta ahorita no se han presentado por eso toco porque al final de cuentas es una bacteria que se genera muchas veces por el retorno de residuos que se dan uno de los factores no son muchos pero uno de los factores es lo que retorna la contaminación en el mar es lo que detona eso y pues tenemos que tomar acciones un poco más drásticas para poder cuidar nuestro medio ambiente para que ¿cuántas personas no tienen pozo en su casa? ¿muchas? muchísimas pues oye no te va para el pozo te bañas listo imagínate que te estés bañando con algo que es dañino entonces a hoy no nos pasa porque nuestro manto es muy grande pero si lo descuidamos si lo seguimos descuidando pues no va a tardar mucho en que nos suceda nos vamos a tener mucho más pronto un problema un gran problema igual igual con el tema de los residuos que comentabas hay que hay que promover la separación de la basura por ejemplo en los municipios y no solo la separación sino también este el buen destino de casos como las baterías que tú comentas el aceite información información y centros para para que darles un buen destino es correcto porque si no puedes exigir que se haga algo sino da los medios para que se haga así es o sea yo quiero que recicles ok pues ya tengo una montaña de cartón en mi casa que hago con esa montaña pues al final del día si no vas a terminar poniendo una bolsa y dársela al basurero ya no hicimos nada así es lo mismo pasa oye pues ya tengo una bolsa así de baterías yo que hago con ella lo vas a tener de adorno en tu casa no necesitan tener lugares donde se los reciban y saber que están si centros para para recibir que que el ayuntamiento entre otras cosas el actual ayuntamiento ha hecho este varias cosas importantes en ese sentido pero ha faltado también la difusión para que la gente pues tenga conocimiento de que allí está que puedes llevar tus materiales por ejemplo para reciclar si hombre cristal cristal que es un problema lo puedes reciclar el pet el aluminio sabes cuánto descargas el tema de la basura si lo separas de lo orgánico de lo inorgánico una vez que te involucras al tema de los residuos sólidos ya no te puedes salir ya te abre un es un mundo es un mundo completo que mira si separamos todo lo que es basura de jardín todo lo que es todo lo que es orgánico y pudiéramos hacer una ruta separada dos veces por semana para ser solo orgánico y un día más solo para inorgánico disminuiría mucho lo que se tiene que disponer para el relleno sanitario con lo orgánico puedes hacer tierra vegetal con un ciclo a lo mejor con una hectárea puedes hacer un ciclo para generar tierra vegetal que esa misma tierra vegetal te sirve para todo para las casas te sirve para los jardines lo puedes hasta donar y la gente lo va a pedir si puedes también hacer con todo si separas lo inorgánico de lo orgánico ya prácticamente todo haces que todo lo inorgánico lo puedas reutilizar hacer una separación ya de esa recolecta y vas distribuyendo a los distintos puntos sería sería la verdad es que era una de las metas que tenía yo cuando empezamos con el tema de Prolimpia que debo decir haciendo un paréntesis cuando tuvimos la oportunidad de trabajarlo si no hubiera sido para la pandemia por las lluvias creo que hubiéramos podido llegar a mucho más lejos en un tiempo récord la gente agarró la onda y compró la necesidad de que díamos una solución sería muy injusto decir no pues aquí el municipio no el municipio dio los medios claro pero las personas la participación de la gente la respuesta de la gente el mérito es de la gente porque en tiempo récord yo me acuerdo que ya eran finales de enero y ya podías pasar de donde empezaba una ruta y donde terminaba la ruta veías bolsa 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 y donde terminaba exactamente la ruta seguías y no había una sola bolsa era algo fenomenal porque estás viendo que la gente se involucró en el tema porque hubiera un momento muy drástico lo que era antes era terrible aunque todavía hay esos casos de gente que está negada a participar en esto pero son los menos en la falta de cultura tal vez pero si son los menos es una minoría y el servicio puede mejorar todavía se puede mejorar siempre van a haber áreas de oportunidad yo estoy convencido de que siempre hay para meterle chamba para seguir jalando pero eso tiene que ser en conjunto en equipo todos juntos y el ejemplo por ejemplo de lo que ocurrió en progreso y de que pues obviamente va a ir mejorando y perfeccionando se puede llevar a los municipios también yo creo que se puede replicar y yo creo que lo que como es la función del gobierno es dar las condiciones hay que darles un espacio regulado en el cual puedan ingresarse los residuos sólidos a toda esta parte y hay que darle las normativas a los municipios tal vez porque no trabajar en conjunto gobierno estatal con gobiernos municipales para que puedan ir desarrollando hay mucho hay mucho hay mucho trabajo que hacer pero se puede hacer y tú como gestor ¿no? desde el congreso ah no claro a uno es el que tocaría jalar a la mesa todas las partes a ver oye vente para acá para el gobierno municipal oye alguien de SDS secretaria de desarrollo sustentable vengan ustedes para acá oye aquí tenemos que meter secretaria de fomento económico vengan ustedes para acá involucrarlos a todas las partes y poderlos sentar en una mesa y decir caso municipio por municipio y ir trabajando para eso porque también esa es la parte gestionar pero también ser un liderazgo que genere un cambio positivo es 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 un gran reto un protagonismo que tal vez eh no se tiene como hoy por hoy en tema de los diputados pero yo creo soy muy diferente cliente que podemos salirnos del cuadro en el que está establecido del formato establecido para ser más propositivo y gestionar cosas a favor de de tus comunidades bueno al menos del distrito 9 del distrito 9 seguir muchos pasos la verdad es que aquí en Progreso se han hecho muchas cosas muy positivas y creo que podemos replicarlas en otros municipios trabajar de la mano darles información sobre programas acercarlos trabajar en conjunto poder hacer un lado de los colores que creo que nos urge ya dejar de hacer política sino de hacer servicio público necesitamos no solo los progreseños todos los yucatecos poder hacer un lado intereses más pequeños para ver el interés mayor que es el de todos los yucatecos y es el bienestar de todos los yucatecos entonces no ser no ser político sino servidor público servidor público a mí me gusta hacer énfasis sobre eso porque creo que es el servicio público está muy estigmatizado por estar tan relacionado con la política pero creo que el servicio público es una carrera hay muchas personas que les gusta mucho tratar con las personas escucharlas orientarlas y yo considero que soy una de ellas creo que nunca me lo imaginé tanto como hoy lo que lo estoy viviendo pero lo disfruto hasta a veces cuando vienen y te están regañando por algo que no ni te va ni te viene pero cuando se los explicas lo entienden y lo entienden pues sientes que estás cambiando un poquito un poquito un poquito un granito de arena a la vez un granito de arena a la vez y hoy ser un buen servidor público es indispensable necesitamos un servicio público mejor que ayuda a la gente que en su mente es que crezca la sociedad o sea el crecimiento de la sociedad la meta yo crecí crecimos Oscar en una sociedad en la que los grupos sociales los grupos deportivos los grupos artísticos estaban por todos lados eran los predominantes los clubes de leones de casino de esto de rotario había muchas actividades muchas actividades que unían a las familias sin necesariamente ser cosanguíño que hoy ya casi no se está se está desalejando los mismos vecinos se ha perdido los mismos vecinos yo recuerdo mucho en mi casa en mi casa vivía con la puerta abierta todo el tiempo estaba la puerta abierta en mi casa y ahí pues no pasaba nada pasaba una persona de inmediato si veían que uno nacía medio raro la misma vecina de enfrente le decía hey 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 que busca porque nosotros siempre estábamos al fondo de la casa y siempre estaba la puerta abierta Oscar hoy quien lo puede tener así no y no y es un tema de una cohesión vecinal de que necesitamos ir logrando que la sociedad se organice yo creo que esa es otra de las cosas que me gustaría mucho hacer lograr reunir a los grupos de artistas a los maestros me voy mucho sobre eso porque mi mamá pues sabes que es maestra de ballet y a mi me tocó indirectamente vivir todas las peripecias que significan pues ser pues ayudar a hacer una escenografía lo que significa hacer una pelada los festivales y todo que Dios tenga santa gloria mi tío Cocoy que siempre nos enseñó carpintería mis primos saludos todos los rosados que siempre con ellos fuimos creciendo y ahí están pintando y estaban cortando y estábamos armando y la camioneta y lleva y trae pero todos los artistas baile pintura todos son ellos mismos los que se construyen necesitamos ayudarlos a organizarse darles foros darles foros para que puedan presentar su arte los deportistas pues sin duda hoy con Julián creo que ya tienen más foros con todos los campos que se han que se han arreglado pero también ayudarlos más aunque apenas ahorita ya se están comenzando a disfrutar porque ya estamos en semáforo amarillo pero sí la pandemia se ha trabajado mucho en los espacios deportivos este jueves 13 ya vamos a tener protocolos para poder reactivarnos de manera pues un poco más segura y ordenada para evitar tratar de frenar contagios aunque con la experiencia de otros países y estados pues es posible que pues llegue un momento que también tengamos que volver a cerrar pero esperemos que sea poco tiempo todos responsables si trabajamos todos juntos como equipo yo creo que vamos a poderlo brincar creo que poco a poco la curva de la vacunación la curva del conocimiento de cómo tratar la enfermedad nos van ayudando a que a que normalicemos las medidas no normalizar la enfermedad normalicemos que tenemos que cuidarnos que tenemos que tener nuestro cubrebocas que tenemos que usar gel tenemos que lavarnos las manos constantemente muchos han descuidado los protocolos a raíz de que ah semáforo amarillo está bien los ves en la calle sin tapabocas ya no en muchos negocios ya no hay el gel antibacterial ya no te exigen este no te toman ni la temperatura nada y cuando eso eso debe ser básico eso sí debe ser y hasta empezando con la persona si te sientes un poco mal hacerte un chequeo y no estar saliendo a cualquier lugar claro para no regar la enfermedad esos protocolos deben ser parte de nuestras vidas normalizarlos yo creo que ya hoy por hoy por lo menos para mí ponerme mi cubrebocas ya es algo ya es un estándar ya es un estándar como ponerme mi anillo de bodas o sea ya vienes ponerte reloj te pones tu cubrebocas y vamos para la calle ¿no? sí o sea ya es un día a día y yo creo que toda la gente muchísima gente se ha acostumbrado a ello no hay que desacostumbrarse hay que mantenerlo mientras sigamos con esta alerta ¿no? oye y en Motul ¿cómo cómo te ha recibido la gente? muy bien la verdad es que además de los lo único lo único lo único lo único lo único lo único mejor que los huevos motuleños en Motul son los motuleños en sí ¿sí? mucha gente muy buena muy amables la verdad son yo me siento muy 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 honrado porque la gran mayoría de veces me reciben con una sonrisa me platican y ahí viene mucho el tema de que oye no nos abandone no nos abandone no nos abandone creo que sí tiene que ver con con que pues no les ha tocado un diputado que esté cerca y yo creo que es una de mis prioridades poder estar cerca de ellos ¿cómo ha sido allá la mancuerna con Aremi? muy bien la verdad es que Aremi es una mujer muy capaz tiene bien bien centrado qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer ella quiere tiene una oferta muy sencilla vamos a decir muy complicada pero es muy sencilla en el aspecto en que de plantear de plantear a ver yo te voy a ver tu tema de tus calles tu tema de luz tu tema de servicios públicos vamos a poner orden en la administración y vamos a centrarnos en lo que la gente necesita y ella está trabajando y está caminando como tu servidor todos los días tocando los grupos estando cerca yo creo que ella está tomando una posición pues del ganador del ganador está yo creo que muy bien y yo creo que en las urnas el próximo 6 de junio ya va a ser la ganadora sin duda una buena muchacha le va a ir muy bien Aremi Mendoza candidato igual del PAM la alcaldía de Montul saludos también porque si la conozco por aquí ha estado en el puerto de progreso también conoce a muchos progreseños es correcto dándole duro a la campaña Aremi bueno Eric y que más que más que otras propuestas tiene Eric Rijani ya hablamos de seguridad ya hablamos de pesca del sector pesquero cultura más que cultura es sociedad civil en general sociedad civil ayudar que todos los grupos de agrupaciones sociales que busquen una representación y la encuentren conmigo que organizarlos como grupos que tomen fuerza para que los temas puedan llevarse de mejor manera porque un diputado no puede hacer las cosas de manera unilateral cada propuesta tiene que ver respaldada por una petición social y eso es muy importante que lo recuperemos no siempre es cómodo para el gobierno tener agrupaciones trabajando pero sin duda es lo mejor para las comunidades y eso por eso hay que empujarlo y si yo creo que la sustentabilidad es el otro el otro punto que yo te quería decir el otro eje hablando de lo que me comentabas el tema de los residuos sólidos el tema de sustentabilidad el tema del manejo del cuidado de nuestras aguas también la pesca en sí es más sustentable que está muy de moda pero pues al final del día es algo que ya necesitamos no por nosotros sino por nuestros hijos nuestros nietos que podamos hacer una diferencia y pues yo creo que estos ejes aunque se pinten muy sencillos yo creo que son muy complicados requieren mucho trabajo pero yo creo que el principal que vamos a estar trabajando es el tema del empleo empleo el empleo yo creo que sentar las bases las condiciones para que el empleo florezca en el distrito no solo el progreso en progreso está bien bien el tema del turismo se va a reactivar el tema del turismo sobre todo es el tema del turismo que ahorita con el caso de los cruceros que pues no están viniendo aunque por allá hay comentarios de que a fines de año podría haber algún tipo de reactivación pues todo el distrito es rico en el tema turístico motul progreso o sea hay todos tienen algo característico que pueden ofrecer turísticamente nada más falta detonarlos obviamente darles ese impulso pues para que se desarrolle esa actividad turística es correcto y en los cruceros yo creo que te puedo decir tenemos una gran puerta para el turismo somos la puerta del mundo maya aquí les voy a dar un tip cuando tengan un chance escápese un dominguito y vayan a quedar por la carretera de Atelchak entran para donde van para Semul y ahí hay una salinera una pequeña salinera salinera maya está muy padre ahí estás viendo cómo se cosecha la sal de manera tradicional después se pueden seguir 10 minutos y puede estar mostrárselo a sus hijos su familia después se pueden seguir 10 minutitos y van a llegar las rutas de Ixcambo las rutas ahí tiene a las ahí tiene las ruinas de Ixcambo no nos dice gruta las ruinas de Ixcambo ah sí 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 que ahí tienen es una zona zona arqueológica es una zona arqueológica de Ixcambo sí y después de allá te pueden seguir y hay un cenote o sea mira qué bonito tour y está cerquita y está acá cerquita y es sumamente económico y ahorita por ejemplo este hay este Grogin creo que es arqueólogo también está promoviendo la rescate junto con otros aquí en Xuxilú en Xuxilú el tema de las trincheras las trincheras las trincheras que se instalaron contra los piratas los ataques de los piratas que igual o sea también y eso es algo que nadie no ha tomado en cuenta y que ojalá y se se gestione desde el gobierno la recuperación de esos espacios y esas cosas son las importantes ¿por qué? porque creo que Julián lo ha planteado en algún otro momento oye pues te dicen el crucero oye pues sí está bien muy bonito y todo pero ¿qué hacen? ¿quieres que me quede a dormir el crucero? pero ¿qué van a hacer? ¿a dónde voy? ¿qué hago? ¿a dónde va? ¿a dónde va la gente? qué atractivo y en el caso de los restaurantes que de pronto ya ves que a las ocho de la noche muchos ya cerraron ya murió la actividad exactamente entonces pues hay que generar este tipo de atractivos que están allá nada más hay que darles el realce que requieren para hacer un punto de atención el impulso el impulso sí definitivamente se puede hacer nada más pues tenemos que trabajarlos todos juntos tiene que venir ahí un trabajo conjunto con turismo tiene que ver el trabajo conjunto con cada municipio mira qué bonito sería porque yo creo que si llevaras a un extranjero que viene visitante a ver cómo trabaja a una destinadora hasta el tema es bueno ya en la zona más de la zona en general pero hubo un proyecto incluso que creo que nunca se concretó igual de tours para buceo que hoy por hoy no hay al menos para de acceso público no hay los que ya están especializados pues ya saben a dónde recurrir pero alguien que diga oye quiero hacer un tour quiero darme un chapuzón bucear incluso aquí frente a las cosas de progreso yo creo que se están dando las cosas desgraciadamente la pandemia pues vamos a decir puso en pausa ese tema muchas cosas el tema del turismo sin duda fue uno de los más afectados los prestadores de servicios han sido muy muy golpeados por el tema de la pandemia pero yo creo que el que estemos hoy en semáforo amarillo nos nos acerca un poquito más a que el próximo verano sea un verano económicamente hablando más positivo en tema turístico que nos permita pues reactivar ese sector que es tan importante que tantos años hemos escuchado en progreso que podemos dar el brinco a ser turísticos y no llegamos y no llegamos y se avanza se retrocede ahorita se avanzó muchísimo y nos ponen en pausa ¿no? yo creo que se sigue trabajando en el tema preparándonos porque va a salir y yo creo que va a ser uno de los principales económicos de los próximos años en progreso y en el distrito porque como bien dices no solo es progreso si llegan a quedarse si se logra que los cruceros pernocten ¿sí? el atractivo no solo es progreso obviamente Mérida va a salir beneficiado pero tenemos que ir jalando ese turismo para Motul para Chipsilú Pueblo para Toconcal que hay tanta oferta artística hay tanta oferta de servicios si e inversiones atraer inversiones también ahorita tenemos el caso del gobernador Mauricio Vila el día de desde luego el día de ayer presentó importantes inversiones en Valladolid si como no por parte de empresarios que están haciendo grandes desarrollos allí y pues progreso en una de esas ya le toca ya nos toca ya estamos así nos está intentando también allá Semul cerca de la zona pues aquí de la Riviera Yucateca también si 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 la verdad es que tenemos buenas perspectivas para estos próximos tres años yo creo que cuando ganemos el reto va a ser grande porque se van a necesitar muchas manos para poder trabajar todo ya es un momento como te decía en que todos debemos ponernos las filas y trabajar por el bienestar sentar las bases por el bienestar de los yucatecos hay que hacer un poquito un lado de los colores hay que ver más por los yucatecos quitar esa inercia del librito político si que muchos siguen porque el pleito la separación la destrucción nada más retrasa las comunidades si el desarrollo de las comunidades si pero no hay acuerdos no no hay trabajo en equipo y mientras tanto de qué te sirve ganar una batalla donde donde el campo está lleno de muertos y los y los que seguimos sufriendo somos los ciudadanos porque pues no vemos avance no vemos avance y envolverte en circunstancias de pleito de confrontación ya no estamos para eso estamos en el momento los yucatecos de hacer equipo de trabajar juntos de salir adelante juntos unidos yo creo que se puede lograr la verdad que me diga que es muy idílico muy 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 idealista el pensar de esa manera pero me ha tocado hacerlo y sale conjuntar equipos pulir las diferencias acercarse y lanzar a todos en una misma dirección para trabajar buscando una meta siempre tiene buenos resultados siempre tiene siempre va a haber mejoría oye Eric tenemos que hacerlo y y este y ya de cara al día 6 digo ya está cerca el día de la elección y como como vas en los números en las encuestas tus mediciones ya te ves vas adelantado en en esta competencia mira yo estoy haciendo la chamba y yo te lo puedo decir lo que yo veo en las calles soy muy bien recibido me abren mucho las puertas mis caminatas como me dicen es que te abre mucho la puerta hay interés por conocerme yo creo que como te decía esa empatía de ser la primera vez que participo me ha me hace una una diferencia no estar desgastado pues tal vez no soy tan joven tengo 40 años pero pero creo que se identifican más con la energía que tengo con las ganas de trabajar y pues creo que vamos a ganar vamos a ganar muy bien las opciones están allá pero creo que la gente se está identificando mucho conmigo el 6 de junio sin duda falta mucho falta 18 días si claro 18 días de campaña más lo que más de acá el 6 de junio así es pero creo que en las urnas se va a reflejar el sentir de los yucatecos que creo que la mayoría comparten lo que yo quiero trabajar juntos unidos servidores públicos distintos que sean servidores públicos no políticos que no vean por la política vean por el servicio público por los yucatecos es algo que no es del año pasado es algo que no es algo que la pandemia les haya cambiado les haya cambiado la visión a todos es algo que ya se necesitaba de mucho tiempo y creo que tenemos una una gran oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer distintas la gente lo percibe la gente lo quiere y creo sin duda que lo vamos a tener muy bien Eric pues ya este pues ya para finalizar algo más que quieras comentarle al auditorio pues que voy a seguir caminando voy a estar golpeando puertas creo que tenemos una gran oportunidad de los próximos tres años sean muy buenos que en progreso en todo el distrito 9 y que pues me den la oportunidad de servirles es lo único que pido la oportunidad de trabajar y de mostrarles que las cosas se pueden hacer distintas y pues no quiero dejar de le mandar un saludo a mi mamá saludos doña Roli estoy en la tele mamá como diría tu fan número uno y un saludo a mi esposa y a mi hija Ana cuidan mucho muy bien muy bien pues amigos pues esta fue la entrevista con Eric Rijani González candidato del PAN al noveno distrito local a diputado por el PAN por el noveno distrito local con cabecera aquí en el puerto de progreso dándole duro a la campaña caminando como dice él tocando puertas y pues bueno ya esperemos pues la batalla del día 6 es la gran encuesta la gran encuesta ciudadana en la que pues aquí nos comenta Eric que va bien posicionado es bien recibido es bien recibido y pues continúa continúa duro su trabajo en todos los municipios de la demarcación muy bien pues sería todo amigos gracias Eric agradecemos tu tiempo agradecemos tu tiempo tu participación en este en este ejercicio informativo que estamos realizando y esperemos esperemos que que pues haya tal vez otra entrevista más adelante si nos dé el tiempo pues muchas gracias a todos y estamos en contacto muchas gracias Eric muchas gracias Oscar recuerden un bonito día cuídense mucho nos vemos